que cantamos Lisboa, bueno, habla precisamente de esta ciudad que siempre ha sido una puerta abierta al mar, una invitación a navegar, a conocer otros mundos, pero también una ciudad donde desde el castillo a Alfama no se puede bajar por ahí, se puede pasear y conocer toda la... porque ahí ha nacido la ciudad, toda la tradición que todavía está viva, bueno, y es una ciudad que me gusta imaginar y ha sido siempre así, donde viven todos los pueblos del mundo. Entonces, a la luz de Lisboa. La luz de Lisboa Las escadas y las colinas, las calzadas peitas a la mano, no abierto del corazón. Mas no me canso de percorrer, la ciudad en que a mí nasceres, donde te has un banheiro de ser. Y a una puerta de palabra, un conviso en granado en el aire, y que atrasa la lenguaje de ser, desde siempre te fue. La luz de Lisboa. Las manias, do castelo deste alfama, labirinto de casas brancas, em peitales con agonías, y que a un beso de tradiciones, de barcón de los pueblos del corazón, de los pueblos del corazón. y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.